Se cancelará la liga, presidente de la IMAYOR habló del tema y del juego deportivo Cali Tolima. Hola, sean bienvenidos a esta Tepor Cali News. Bueno gente, aquí dice, se cancelará la liga, presidente de la IMAYOR habló del tema y del juego deportivo Cali Tolima, así que, pues, vamos a escuchar el artículo. El aplazamiento de la liga colombiana es un tema que ha generado debate por la situación social que vive el país, con un paro que ya lleva más de tres semanas y con el bloqueo de vías en diferentes ciudades de Colombia. Sin embargo, el presidente de la IMAYOR, Fernando Jaramillo, fue claro al asegurar que el torneo no se aplazará bajo ninguna circunstancia. Eh no, aplazar el campeonato no. No lo vamos a aplazar definitivamente. Creo que tenemos que tomar decisiones día a día. Esto, las protestas, ha causado un traumatismo no solo en el fútbol sino en las demás actividades. Dijo Jaramillo en entrevista en el programa Planeta Fútbol de Antena 2. Señaló que el comunicado que firmaron los capitanes de los equipos pidiendo suspender el campeonato. No tuvo el respaldo de todos los jugadores. Creo que hubo un mal entendido. Ese comunicado no lo suscribieron la mayoría de jugadores. Pero entendemos el miedo de cada uno y ante las circunstancias que se presentaron por la Incomodidad de jugar con gases lacrimógenos. Respetamos el temor. Pero cuando yo hablé con Cali y Tolima, me dijeron que estaban firmes para jugar, manifestó el directivo. A propósito de ese partido Cali-Tolima, que es el único que falta para definir el otro clasificado a semifinales. Jaramillo dijo que están trabajando para conseguir una nueva fecha y una sede. Todavía no sabemos en qué ciudad, ni el día ni la hora, para jugar el partido restante y conocer a los semifinalistas. Ya luego jugar lo que queda y la final. Ese es el objetivo con el cual están identificados tanto directivos como jugadores. Bueno gente, como lo acaban de escuchar el presidente de la Di Mayor, pues dijo que lo de cancelar la liga no es posible porque no todos los jugadores están de acuerdo con eso. Sé que está como el temor de que pueda suceder algo a los jugadores. Pero no es que realmente cancelar, cancelar la liga, sino que como, no lo haría como cancelar, sino como aplazamiento. Como bueno, si viene la Copa América, pues esperemos a que se vea la Copa América y después ahí sí seguimos nosotros con desarrollar el torneo. Porque ya no nos preocuparíamos por los equipos que tengan torneos sudamericanos o Copa Libertadores. No tendremos problema. Pues, y con respecto al partido Cali-Tolima, pues se está hablando de una sede alterna porque también se han dicho que para finales, para, para... Pues hoy, el 1 de junio, ya tienen que entregarse los estadios para lo de la Copa América y pues nos dan a por utilizar esos estadios. Entonces les va a tocar buscar una ciudad alterna que no esté en la Copa América, para que no esté el estadio prestado para la Copa América. Porque la Copa América, por ejemplo, en 28 días, o sea, el 13 de junio, va el 3 de junio, el 3 de julio a la Copa América. Y pues, antes de eso, hoy, que más o menos estará acabando y más o menos dicen que se podría estar dando la final el 4 o el 5 de junio, que digan. Pero para mí, ¿por qué no pueden hacer? Bueno, ya que hemos tenido muchos problemas de apreciamiento, es que se juega el partido Cali-Tolima, listo, se jugó. Es más, pero también se podría hacer como, como bueno, pues, ¿por qué no jugar a semifinales a un partido? Cuarto, jugar una sede, jugar a semifinales a un partido, se van a dos semifinales, luego jugar la final a un partido y listo. O sea, acaba eso rápido para que no haya tantos problemas, porque es que estar viajando, que si está sede, que si la otra, que si no se puede prestar esto. Entonces, pues, y por la pandemia, pues, hay que ver cómo evolucionó todo esto en los últimos días. Pues, el presidente de la Ismajor estaba día tras día viendo cómo solucionar esto, cómo terminar la liga de la mejor manera para poder empatar con la Copa América y no tener problemas para el próximo semestre, para no tener que alargar el otro semestre más. Así que, pues, esas fueron las noticias, gente, del día de hoy. No olviden, como siempre, el like, comentario, suscripción, mis redes sociales, todo. Acá abajo, en la parte de la descripción de este bonito video. Y, pues, muy importante que le dé al botón de la campanita, porque así te notifica YouTube cuando sube un video nuevo como el que estoy subiendo ahora mismo. Y no olvides suscribirte, gente, porque estamos a nada, a nada de llegar a los 400 subs. Estamos, si no se van en ese momento, en 390 subs, gente. Así que, pues, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Chau, chau. Chau.